Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa, él es Edwin y él es Jimmy, nosotros somos Viesmo, hoy ya vamos a conocer un tema muy importante, las obras de misericordia, que bien, que son de dos tipos, empezamos con la primera, las obras de misericordia con Corrales. ¿Qué es tú? Es que, me acordáis, las obras de misericordia, Caporales, ¿no es cierto? No, es la no, Caporales, Cor-Corales. Ah, no es Caporales. No, es Caporales, déjame, mandele esas por ahí nomás, las obras de misericordia, Cor-Corales. La primera obra de misericordia es visitar a los enfermos. Ya, ya tengo un amigo que es así, bien enfermo y lo puedo visitar. No, Edwin, no hay, no es a clase de enfermo, sino a los enfermos que están en los hospitales que tienen una enfermedad. A ellos hay que visitarlos, ya. La segunda obra de misericordia es dar de comer al hambriento. Ya, espera. Comer del hambriento, ¿no? Y ahora sí. Tú mismo has dicho comerse al hambriento, tú no has comido ese hambre. Es bueno, guarda eso. ¿Por qué? No es comerse al hambriento, dar de comer al hambriento a las personas que sienten hambre y que las les comitan. Ah, es que no ha escuchado. Muy bien, eso, ya. La tercera obra de misericordia es dar de beber al sediento. Ya, espera, que eso sí sé. Como en los carros, entonces le dan bebidas a los sedientes que han bailado, así, ¿no? ¿Ya? No ese tipo de bebidas, Edwin. Hay que darles aguitas. Hay andros. Ah, ya, matecito, agua. Ajá, eso, muy bien. Ese tipo de bebidas. Y la cuarta obra de misericordia es dar posada al peregrino. ¡Ven, ven, ven! Yo voy a ser tu esposa. ¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué yo voy a ser tu esposa? ¿Estás diciendo dar esposa al peregrino? ¡No! Dar posada al peregrino, un lugar donde dormir. No dar esposa al peregrino. ¡Ah, ya! ¡No! Y la quinta obra de misericordia es vestir al desnudo. ¡Uy! ¡Sí, no hay! ¡Píjame! Es que están diciendo vestir al desnudo. Hasta tus cartas ustedes han puesto. No vestir al desnudo, vestir. Ponerle ropita. Ah, ya no es en vestir. No, no es en vestir. Vestir al desnudo. Y la sexta obra de misericordia es visitar a los reos. Ya, es verdad. He escuchado bien, creo. No, el rojo creo más de un suelito. Citar a los feos. Porque se sienten solos, no tienen enamorada, no feo, nada. No, 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 Edna. No citar a los reos. Pero es visitar a los reos, a los presos, a los que están en la cárcel. ¡Ah, ya! A los que están solos. A ellos hay que visitarlos. Y la séptima obra de misericordia es... ¡Espera, esa sí sé, esa sí sé! ¡No, no sabes! ¡Sí, sé! ¿Estás seguro? Sí, sí sé. ¿Seguro? Sí, te acuerdo. Ya, a ver, ¿cuál es la séptima obra de misericordia? La séptima obra es enterar a los muertos. ¡No, no! ¿Qué se hizo? Enterar a los muertos. Ah, no, sí está bien, sí está bien. Enterar a los muertos. Sí, sé, sí. Muy bien, chicos. Ahora vamos a hacer un repaso rápido de todas las de la séptima obra de misericordia corporal. La primera es visitar a los enfermos. La segunda es... Dar de comer al hambriento. La tercera obra de misericordia es... Dar de beber al sediento. La cuarta es... Dar posada al peguiño. La quinta obra de misericordia es vestir al desnudo. La sexta es... Visitar a los presos. Y la séptima es... Enterar a los muertos. Y no se olviden, chicos, que el siguiente sábado estaremos hablando de las obras misericordiosas espirituales. ¡Buuu, espirituales, buuu! No, pero Jimmy, por favor, casi mi corazón se para ahí. Ya, ya, ya. No, no se preocupen, chicos. La próxima sábado, las obras de misericordia espirituales. No se olviden, buscamos en Facebook como seguidores de Francisco Florecillas 8. O también pueden encontrarlos como Sepra F8. Él es Edward. Y él es Jimmy. Nosotros somos... ¡Diezmo! ¡Más y diez!